Hola, ¿cómo están? Este breve vídeo es para comentar sobre un aspecto muy importante del trabajo en constelaciones familiares que muchas veces se nombra pero que a la hora de indagar por ahí muchas personas no terminan de comprender qué significa. Estamos hablando de que esto es un abordaje sistémico. ¿Qué implica que sea un abordaje sistémico? Entender a la familia como un sistema, una de las cosas que principalmente refleja es que no se focaliza en el individuo para comprender el origen o la dinámica de su conducta solamente. Se tiene en cuenta también todo el entramado vincular y toda la dinámica familiar que justamente es pensada sistémicamente. Eso quiere decir donde todos los miembros están relacionados, están conectados y cada uno ocupa un lugar específico en relación a los otros. No es lo mismo ser hijo que ser padre, ser hermano mayor, hermano menor. Cada uno en esa dinámica familiar al tener un rol está cumpliendo una función dentro del sistema que se va autorregulando o desregulando, dependiendo cual sea la situación específica, pero que si yo solamente focalizo en un solo miembro hago un recorte, es como una abstracción que no me permite comprender qué es lo que está sucediendo en todo el funcionamiento familiar. Pero además, principalmente porque el abordaje sistémico lo que también quiere decir es que nosotros como individuos, que en un nivel estamos aislados, es decir, yo estoy separado del otro en un nivel, en otro no, nos desarrollamos a partir de ese otro. Introyectamos, sobre todo en la familia de origen, las conductas, las creencias, las formas, todo lo que incluso no se pone en palabras, que es fundamental en el vínculo que tenemos con nosotros mismos y con el otro. Entonces, esa introyección, si bien se da en el individuo, tiene que ver justamente con esta dinámica familiar. Entonces, a la hora de comprender ciertas conductas, si las recortamos, si solo miramos la individualidad en forma aislada, muchas veces no tiene sentido esa conducta. Puede parecer absurda o no la podemos comprender. Ahora, cuando le damos un contexto, eso nos permite tener otros elementos y tener en cuenta al servicio de qué puede estar esta conducta, qué está subsanando en la persona, de qué le permitió o en dónde le permitió adaptarse esa forma de comportarse. El problema que muchas veces se da es que esa adaptación que vivimos, sobre todo en la infancia, en nuevos grupos, se torna disfuncional porque no necesitamos los mismos recursos, pero como fue algo que estuvo al servicio de mi supervivencia, de mi manera de relacionarme con el otro, no es algo que uno se lo saca y se lo pone como un traje, es algo que nos constituye. Y en otros grupos, en otras dinámicas vinculares, eso puede traernos conflictos porque requieren de otro tipo de adaptación. La dificultad con todo lo que nosotros incorporamos en la familia es que lo hacemos en una etapa donde estamos completamente abiertos, especialmente en los primeros años de nuestra vida y donde no somos conscientes, sino que simplemente nos adaptamos. Eso forma parte de un nivel de nuestro aprendizaje que es mucho más inconsciente, que no es un nivel tan racional o del cual yo pueda dar cuenta tan fácilmente, porque se incorporó, se volvió conducta en mí en una fase muchísimo más sensible. Entonces lo que tratamos de hacer en este enfoque cuando miramos sistémicamente cualquier conflicto es hacer como hincapié en ese nivel del entramado. Que muchas veces nuestras conductas o nuestras formas que son incorporadas están atravesadas por hechos traumáticos, situaciones dolorosas, formas que fueron maneras de sobrevivir a determinadas instancias que experimentamos. De esa manera, al poder indagar en ese plano y tener un poco más en cuenta el origen, tenemos más herramientas para transformar el presente. Y eso es un proceso. Por eso, cuando hablamos de lo sistémico, estamos tratando de integrar toda esa dinámica que está en nosotros, aunque no seamos conscientes. Cualquier duda vamos a seguir desarrollando estos videos para seguir profundizando sobre estas temáticas. Muchas gracias.